El punto cuarto del orden del día propone aprobar la desafectación total del servicio educativo del Colegio Público Constanza Martín, situado en la calle Arturo Molinar, número 17. Es un asunto de puro trámite, no cabe... Bien, señor Busto. Vamos a ver, esto es para decir sí o no. Si usted quiere lo aceptamos y si no, vota en contra. Pero bueno, hable, hable. No se enfade, hombre. Si les doy una menos cuarto, da tiempo de tomar un pincho luego y todo. Vamos pronto hoy, hombre. Venga, vamos a ver. Va a ser muy breve, únicamente para decir que vamos a votar a favor de esta desafectación, que nos parece que debe ser una estrategia general del Ayuntamiento recuperar espacios para el uso de la ciudad, en este caso para el barrio San Pedro Regalado y, sin duda, para toda la ciudad. Que es una pena que existan espacios públicos de la ciudad que estén deteriorando poco a poco, se estén perdiendo, y que con esto pierde posibilidades la sociedad. Pierde posibilidades los barrios que viven preocupados por la degradación de su entorno y también el conjunto de la ciudad. Y en este caso nos parece muy positivo que se desafecte el centro para que sea utilizado para actividades culturales. Pero sí debo explicar, porque en la comisión nuestro club municipal se abstuvo. Entonces, debo explicar por qué fue. Tratamos de dar ahí un toque de atención al equipo de gobierno del Partido Popular para que desarrolle estas acciones basándose en un análisis de necesidades y posibilidades, planificación y estrategia de presente y de futuro. Tanto en el ámbito de aquellos edificios, locales, parcelas que deban ser utilizados en un mejor provecho para la ciudad, tanto en el ámbito de la fijación de fianzas en las sesiones, que entendemos que no se mide con la misma vara unos equipamientos y otros, y también en el ámbito de las necesidades educativas de la ciudad. Es imprescindible prospección de futuro en el ámbito educativo y no podemos ir a salto de mata. Pero, como queremos dejar claro que apoyamos este proyecto que se va a desarrollar en el Constanza Martín, votaremos que sí en el pleno de hoy, valorando así el proyecto y animando a que suponga una mejora en la vida cultural del barrio San Pedro Regalado y del conjunto de la ciudad. Muchas gracias. ¿Quiere terminar alguien más? Nada. Se somete a votación la aprobación. Votos a favor. Se aprueba por asentimiento.